Bueno, muchachos, salimos a la calle a preguntar a la gente, escuchar los motores, como todos saben, yo soy mecánico, profesional, me gusta escuchar los motores y está regulando mal esto, para un poquito, capo, está regulando mal el auto, te aviso, válvulas, no, 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 es bueno orientar a la gente, moto, para, 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 capo, hay que regular el motor, para, oído de mecánico, profesional, trabajé en Ferrari, 5 años, está bien el motor, pero regulaba válvulas, gracias, viste, asesoramiento gratis, para un poquito, para un poquito, ¿Qué nafta le pones, capo? ¿Qué nafta? No, no quiere contestar, vení, vení, hay que solucionarle la vida a la gente, vení, 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 vení conmigo, Seguimos acá, seguimos acá, vamos a cruzar por acá, a ver cómo viene la, ¿tiene auto, señor? No, no, no tiene auto, bueno, anda pata, dale que seguimos, dale, a ver, vamos a ver acá, para que escucho el motor, me tira lo del, lo de, pará, 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 capo, soy mecánico profesional, trabajé en Ferrari, 5 años, te está regulando mal, eh, ¿qué nafta le pones, qué nafta le pones? No te voy a cobrar, no te voy a cobrar, gasoil, pero regula mal válvulas, papá, pará, 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 no, 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 regular, no, no, miralo porque, si te quedás, suerte, no, no, yo aviso, esto no es joda, te está regulando mal, maestro, ¿qué nafta usás? Por las bujías, soy mecánico profesional, ¿qué nafta usás? No te cobro, ¿qué nafta? No, ya sé. No, no, ¿qué nafta? La Infinia. No, usés Infinia, ma, fíjate, cambiarle, ¿cuántas que no le cambia la bujía? Tengo un oído. ¡Ah! No, 40.000 kilómetros. 40.000 kilómetros, se lo dije, boludo, si yo sé, dale, mirá, ahí está mi mecánico, me consulta a mí, dale, ahí está. Pero esto no es para reírse, todos se cagan de risa con mis vídeos, esto es para ponerse serio, hay que cuidar el motor, dale que vamos a hablar acá, vení, vení, hay que cuidar el motor de la gente, porque esto es así. Buen día, buen día, señor. Bueno, esto es así, hay que escuchar los motores, es algo que me apasiona la mecánica. Buen día. Capo, ¿cuánto hace no le cambias las bujías? Discúlpame, mi pasión, estamos a todo motor, y mi pasión son los autos 20 años de mecánico, Fórmula 1, TC2000. Por el movimiento de las luces, ¿cuánto hace que le cambiaste la bujía? Mirá lo que te estoy diciendo, mirá lo que te estoy diciendo. Decile a la gente, no, te quedaste pensando, no titila con fuerza la luz, te digo, las bujías, no, valen caras, dale que seguimos, dale. Capo, discúlpame, somos de, ¿siempre tomás Coca-Cola? Es porque es una encuesta para de las gaseosas, ¿otra que te guste? Pepsi. Pepsi, y tomás las dos. Pero vos la burás en Pepsi y tomás Coca, ¿cómo es? Gracias, gracias. Hasta luego. Señora, ¿qué opina que estamos? Se me fue el brillo. Pará, 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 pará un poco. Señor, disculpe, ¿qué opina que el gobierno está lanzando para el regalar sombrillas? Sombrillas, ¿no querés por el sol? Señora, ¿qué opinás que el gobierno lanza una propuesta para los arqueos que viene el verano? Estamos en invierno. Regalar sombrillas todos, parece que, pero hay que cuidar a la gente, todos con sombrillas grandes, dos metros. ¿Cómo lo ves? Excelente. ¿Te gusta la idea, la propuesta? Grande el gobierno. Dale que continuamos. Capo, el gobierno está tratando de regalar sombrillas para el verano. ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta la idea? Gracias, che, gracias, gracias. Está buena, la gente parece que le gusta. Dale. Señora, hay una propuesta del gobierno que van a regalar, escucha una cosa, sombrillas para que no se insole la gente. Que nos paguen los jubilados lo que tenemos que pagar. Bueno, bueno, yo estoy de acuerdo con eso, pero para cuando sale no se insole, ¿no le importa? No, no, no. ¿Y dónde? ¿Qué haría con la sombrilla? No, no lo puedo hacer. Bueno, gracias, seguimos acá. ¿Ves? Las sombrillas son así que el gobierno quiere regalar. Mirá, con este tipo, una cosa así. Esto es lo que se viene en Argentina, dale. Vamos a seguir preguntando, escúchame, una preguntita para la CNN. ¿Tomás vino? ¿Cuánto tomás? Más o menos porque somos de una empresa muy importante de vinos. Igual no tomo vino. Cheligor, Cheligor, Vinos Cheligor. ¿Qué opinás? ¿Tomás vino? No, no. ¿Nunca te agarraste un pedo? Sí, pero no, no. ¿Pero con qué te agarraste el pedo? La gente quiere saber. Bueno, pero no quiero. ¿No te acordás? Pero te acordás ni el pedo, ¿se acuerda? Dale que continuamos. Dale, dale, que esto no puede quedar así. Dale, 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 dale. ¿Qué vino tomás? ¿Qué vino tomás? Tomás vino primero, yo soy Marce, porque somos de una vinoteca, el Forúnculo, y es nueva en Argentina, y es una venta mundial. ¿Qué vino tomás, capo? No, tomo lo que me pinta en ese momento. No. A ver, tengo una marca. Bueno, abrimos, abrimos Vinotecas Forúnculo. En Callao y Riva Davia, las 100 personas que lleguen primero, un tinto de regalo. Dale. Gracias. Apurate, hasta la una tenés tiempo. Dale, dale. A auspicia este bloque. Vinoteca el Forúnculo. Para que vos te llenes de alegría. Vinoteca el Forúnculo. ¿Qué vino? ¿Toman vino, chicas? No. Gracias, vienen ahí. Vive el deporte, carajo. ¿Qué colegio? Así mandamos saludos. ¿Qué colegio? Don Bosco. ¿Eh? ¡Don Bosco! ¡Dale! ¡Don Bosco! ¡Don Bosco! ¡Don Bosco! ¡Don Bosco! ¡Don Bosco! ¡Bosco! ¡Vamos! 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 ¡Que pausa! Aguanto de Racing no pego. Aguanto de Racing, dice. Aguanto de Racing, dice. Aguanto de Racing. Bueno, un saludo a Racing, dale, dale. Chis, pará, pará, ¿qué? Pará, pará, pará. ¿Cuánto hace no le cambia la bujía? Soy mecánico profesional. ¿Cuánto hace no le cambia la bujía? Decir. Al menos 15 días. Bueno, papá, ¿pero qué? ¿Compraste barata? No. Pero está regulando mal, papá. Esa bujía está mala, ¿eh? Pero se está regulando mal, vená, está mala. No, no. ¿Qué nada le pusiste? Súper. Y abrieron acá Chiquizuela, nueva estación de servicio. A los 100 primeros te regalan 10 litros. ¡Nueva Chiquizuela! ¡Aguante la bondiola! ¡Dale, dale, dale! Seguimos preguntándole a la gente desde el gobierno. Chicos, buen día. ¿Toman vino? Hay una propuesta para la gente que se levanta temprano. Te vas a reír. El gobierno propuso regalarle 3 litros de vino. 3 por 3, 9. De verdad te lo estoy diciendo. Te paso la data. ¿Tomás vino? Poco. Vino para todo. O sea, ¿a vos te gusta el vino? No, no hay más, no hay. Bueno, vale. No le gusta. Dale, dale, que seguimos. Dale, dale, dale. Dale, capo, ¿cómo anda la escoba? ¿Todo bien, papá? Che, ¿es verdad eso? Escoba nueva va re bien. Capo, ¿escoba nueva va re bien? Sí. ¡Dale! Seguimos informando para alertar a la gente a las 4 de la tarde. Lluvia con chaparrones. A ver, vamos a... Señor, vio el sol que hace en invierno, 4 de la tarde se dice que neva y... ¿Qué opina del cambio climático? No, no, dígalo porque el cambio climático, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué piensa del pleno invierno en la Argentina a un calor de loco? ¿Qué opina, señor? Es serio, diga algo. No, no conozco nada. Pero, ¿qué opina? ¿No le preocupa que estamos en invierno el calor que hace, señor? No, ya hemos tenido otras cosas. Nunca tiró un... Hay un tema... Yo lo digo en serio, ¿eh? Yo lo digo porque lo va a ver, gente. No tirarse gases. ¿Se tira pedos? O no, alguno, la verdad. ¿En qué horario? Es una encuesta del gobierno, señor. Usted se tira gases a la mañana, tarde o noche. No, no, pero... Ahora voy a hablar... Se tira generalmente el pedito. Mañana se tira al gobierno. Bueno, él no quiere... Señora, ¿se tiras gases? ¿En qué momento del día? Bueno, ¿te tirás gases? Turbulencia se llama, ¿no? A ver, vení. Vamos a hablar con la gente. Esperá, están hablando por teléfono. Pará un poquito. Señor, somos de la Facultad de Medicina. ¿Se tira peditos gases? ¿En qué momento del día el horario, por favor? Son estudiantes, soy estudiante de medicina. Porque lo que come, quiero ver. ¿Come bien o comida así empanadita? Y el horario del pedito, ¿a qué hora es? Más o menos. No me interesa. Bueno, gracias. Es larga. Se lo tiran, se lo tira. Gracias, gracias. Chicos, se tiran pedos porque somos de la Facultad de Medicina. El horario. ¿Qué horario? Cinco por cada una hora. Sí. Sí, pero ¿qué comés? Poroto, garbanzo. Y yo lo podré. Poroto, este tiene un ametrallador en el objeto. Joder, puta. Chicas, se tiran peditos. Soy de la Facultad de Medicina. ¿Qué es lo que comes? ¿Qué es lo que comes? Porque estamos estudiando el cuerpo humano. ¿Qué comes? Y el olor, el olor, discúlpame. El olor. Re fuerte. No, no, no. No, no.